Ignoro, porque hasta ahora no sabía que existía esto. Lo único que sé es decir, no necesito saber tanto de malo. Yo tampoco sé que existe un café llamado Martínez. Para mí es una novedad soy yo que existe un café llamado Martínez. En mi vida lo ves. Está caliente. Creo que es algo que nadie entiende. Si es una cafetería o un café. ¿Crees que esté la verdad? En una de esas ni existe café Martínez, es una prueba de creatividad. ¿Comprendés? Capaz que ni existe café Martínez. Yo no pensé eso, porque en la vida. El restrito es un tostado italiano Martínez. Martínez es un tostado italiano, es el mejor chiste. ¿Qué haces así? Más gallego de la muerteña. Mientras más se triste el café, más cuerpo tendrá la bebida. Por otro lado, la azúcar que contiene como componente natural, el gran café. Yo le voy a decir una cosa, un café Martínez no pego. Pero bueno, ¿sabes qué? Porque luego allí tomó café. Y tiene así cosas conmigo, y yo por ahí con uno que me llamó algo. Con ese tuvo suerte la desgracia, le tocó el encarga con polvo, así que no va a pasar. Pero con eso tiene desgracia. Eso se te cuento la desgracia, pero te cuento la desgracia. No tome. No, no tome café. No, usted tiene todo café. No, usted tiene todo café.